Bueno, ahora sí, el día de hoy nos ha llegado un cliente Bueno, ahora sí, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Muy bien Bueno, papá, mucho gusto Bueno, aquí nos encontramos el cliente y yo, ahorita, bueno, coordinando la instalación Ya que, vámonos por acá Vamos a instalarle a su carro Vamos a equiparle un kire cable Vamos a poner un previo Vamos a poner 4 medios de 6.5 de la marca Spectral Audio Con su amplificador de 5 canales Por acá está Ahora sí, vamos a mirar primero el carrito Para ver qué tipo de carrito tiene Que es un carro del año Es algo complicado, pero sí, se va a lograr ¿Quién lo va, papá? Sí, ¿no? Claro, listo ¡Chavo! Porque ya está el otro cliente Saluda la cámara, va, chavo A ver, sí, señora Piola Ahora sí, ¿qué nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando con un carrito Bueno, por acá es el carrito del año El chavo se ha juntado su platita Eso es lo bueno Aquí está Ahorita ya le sacamos los tornillos del asiento Falta solamente sacarlo nada más Por aquí están los tornillos Ahora solamente falta sacar el asiento Y vámonos para allá Ahora sí Después de unos 15 minutos de larga, larga chamba Para poder sacar estos conectores Que son un poco odiosos Son Los hemos podido sacar Ahora sí Aquí vamos a chambear el amplificador Acá Vamos a mirar la parte de la maleta O la cajuela Por aquí se encuentran mis clientes conversando Papá, ¿qué tal? Piola, piola, está bien acá Bueno, estamos viendo la batería que tienen Vamos a abrirlo acá Que yo sepa que aquí está Qué bonito trabajo hacen las empresas Pucha, ya mira Hace 1999 no eran así Pero bueno Ahora sí Bueno, aquí pueden ver El carrito está muy bonito Muy limpiecito Si lo mantienen los clientes Pucha, mis clientes son buenos Cuidan más a los carros que las esposas Pero bueno, ahí vamos Ahí vamos Bueno, entonces Hay que destapar por acá El tablero es totalmente digital Todo táctil prácticamente Todo es táctil Está muy bonito el carro Aquí Uff, encontré plata por allá A ver Bueno, entonces Ahorita no voy a empezar a abrir las puertas Porque no tengo los plásticos especiales Para abrir las puertas Entonces bueno No lo voy a abrir todavía Vamos a ver también Qué tipo de parlante O qué bajo le vamos a meter Ahí vamos Aquí está Mi gran amigo El técnico Va a poner el amplificador Gracias a la tienda TID Que estamos acá Aquí está el aviso La tienda TID En fusión con Sonido 5K Power Bueno Soy yo prácticamente Ya que estoy yo haciendo el video Aquí nos encontramos nosotros ahorita Bueno, ahora sí Estamos aquí con el cliente Vamos a hacer una serie de preguntas Super flojo Es que así son las empresas Se te venden el carro Pero el sonido Tienes que metérselo de nuevo Prácticamente Ahora Ya viste todo lo que le vamos a meter Le vamos a equipar con 4 medios rango 4 Super Twitter Y un buffer de Bueno Podría decir de 12 pulgadas Pero es bajo plano Para no ocupar mucho espacio En la maleta Ahora Ahorita Ya lo escuché Suena de verdad Suena pésimo No te puedo decir que tiene mucha calidad Pero ya para la próxima Nos estaremos viendo Como el sistema de sonido Que va a sonar espectacular Me imagino Y bueno El cliente también va a escuchar Entonces bueno Lo están viendo para allá Bueno Vamos a enseñar parte del desarmado Ya primero que todo Hay que sacar la goma Esta goma ya está afuera La goma de acá también está afuera Estas gomas hay que sacarlas Porque Hay que sacar este plástico Pero como tengo el teléfono a la mano Voy a intentar Trabajar Y enseñarle todo al público Poco a poco Cómo se va realizando la chamba Este plástico se saca despacio No se saca muy fuerte Porque también se puede quebrar Se puede dañar Pero bueno Aquí está Yo estoy sacando Los laterales Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Ahí está Estamos abriendo despacio Hay que sacar La faja Ahí está Vamos a sacarlo Del otro lado Vamos a ver Por acá Me acomodo Despacio Despacio Ya salió Está saliendo Por acá Ya salió Por acá Prácticamente Despegamos Los dos plásticos Para que se haga uno Y ahora sí Esto Sí Bueno Por acá Lo podemos dejar Este plástico Ya que está suelto Hay que sacarle esto Todavía Bueno Vámonos Al siguiente paso Vámonos Con esta parte Que se me ha olvidado sacarlo No lo voy a dejar pasar Por harto Para que todo el público Pueda verlo A sacar Acá Ya lo sacamos Aquí está Lo guardamos por allá Ahora sí Aquí hay que chambear Prácticamente cada conector Aquí se puede ver Este conector Creo que es acá Aquí Aquí está Original Y sale el ramar completo Entonces bueno Desde acá Se sacan las puertas Se sacan los parlantes Y se vuelve a colocar todo Entonces vamos a volverla a colocar Para mantenerlo ahí Ahí está Ya estamos Acá Ya abrimos la puerta Aquí podemos ver Que le han hecho una instalación Sobre una Iluminación A la puerta Que por allá del que lado está Más rato se las voy a enseñar Y bueno Aquí hay que sacar el parlante Y Colocar el espectro Bueno Vamos a sacar los laterales Necesito sacar esto también Cómo se saca esto Así a fuerza Así Sacarla acá Hay que sacar el piso A ver Charly Sácate el lateral Este Todo este lateral Porque yo tengo que sacar de aquí El cable de los parlantes A ver Ahí les va a enseñar Mi cuñado Cómo se hace A ver Cómo se saca eso Ya Ahí salió Ahí salió Está saliendo Ya Ahora sácate Este otro Que está acá El negro Que está aquí Ya listo Eso yo ya me encargo Ya Ya listo Entonces Charly Ábrete todas las puertas El resto de las puertas Bueno El resto lo voy a dejar En otra parte del video Porque tengo que Ponerme a revisar Y a buscar cable Para que encontre los parlantes Bueno señores A ver Aquí Tapando Escondiendo todo Aquí Ya yo Acabo de encontrar Un par de parlantes Aquí está Aquí está Aquí está el otro Este Y este Que está acá Estos dos van Si te A ver Si lo puedo sacar La tapa Para que lo vean Mejor Si Prácticamente Viene acá Aquí está Aquí está La amarilla y verde Tengo un par acá Pero Quiero Bueno Aquí Nos encontramos Ya En lo que es Prácticamente Lo que es La revisión Ya le encontré Los parlantes Aquí están cables Dos son Prácticamente Izquierdo Delantero Y trasero Este es delantero Y el que está acá Es trasero Así que Ya tenemos los cables Del otro lado Ya también está Por allá se ven Dos cables picoteados Pero bueno Ahí está Ahora sí Ahora vamos a ir Con lo que es Los parlantes Hay que colocar Los parlantes Y los cables Para los super twitter Que van acá En el huequito Acá Para que tengan Mucha calidad Este equipo Bueno Nos vamos Con el siguiente paso Chamo Chamo El taladro Bueno Ahora si podemos, bueno vamos a sacarlo por acá, vamos a ver que parlante pone la empresa porque realmente el cliente no se encuentra satisfecho con el sonido, vamos a ver despacito Pues viene pegado, pegado, vamos a buscar por acá Ahí está, cayó por allá Realmente es un parlante recontra básico de 25 watts, 4 ohmios Vamos a ver que es lo que le vamos a poner al cliente, a ver Vamos a poner aquí los Spectral, no lo quiero hacer famosa la empresa de Spectral, pero bueno por lo menos vamos a poner algo mejor de lo que tiene el cliente A ver Miren el imán y miren lo que tiene En realidad la empresa no le quiere poner parlante ya prácticamente Está horrible Bueno, voy a colocarlo, voy a sacar lo que tiene aquí las gomas estas, que es el original Y bueno, voy al final, lo estaremos viendo Bueno, ahora si, ya tenemos parlantes, acá dos parlantes y tenemos el convertidor de alta-baja Este cable es el que nos va a salvar la vida, ya que no tenemos consola para el radio Así que bueno, ahí estamos, vamos a continuar, vamos a pasar todos los cables por ahí arriba, escondidito Y bueno, para el otro lado, bueno, nos estamos chequeando, nos vemos La larga chamba, ya terminé prácticamente este canal Ya solamente falta taparlo, ya le puse la tapa de acá No lo pude mostrar porque estoy chambeando, se me va a dar la hora y no voy a poder terminar temprano Así que bueno, ahí vamos Ahí está, ya entro acá Entro acá, ya Quedó prolijo Quedó como que si fuera original Ok, no, no, no hay callita más Bueno, ahí está, ahí está lo que Bueno, ahora sí hay que poner las gomas La goma entra solo No hay que hacer mucha ni siquiera fuerza Por acá Vamos a ponerla acá Y ahí está Quedó Original otra vez Yo creo que ni la empresa se va a dar cuenta que las tapamos Ahora sí, vámonos por el otro lado Vamos a explicarle un poquito sobre lo que estamos haciendo Ya ya pasé los cables de allá para acá Están por acá Esto vamos a botarlo por acá Ya, ya pasé los cables de allá para acá Tengo que correrlo por acá, por acá Volver a agarrar dos cables más, chaparlos de acá Y pasar todo para esta ubicación Ya que aquí se va a ubicar el amplificador espectral Ya Bueno, ya estamos casi listos ya Farta poco Antes faltaba más Ahora sí Vámonos a la siguiente parte Bueno, aquí vamos avanzando Ya aquí está el amplificador espectral audio De cinco canales Farta capacidad todavía Pero no lo he hecho todavía Pero ya estamos en ese proceso ya Vamos a ubicar la tierra Positivo Conectamos Remote Y queda todo ya listo conectado Saludan chicos ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal? Bueno, miren Aquí ya estamos poniendo Casi prácticamente el amplificador Ya están los cuatro parlantes acá Está el negativo Ya el negativo está por acá Atornillado Por acá solamente tengo que cerrar Pero quiero posar Primero que hay que pasar acá La batería Este cable tengo que pasarlo primero Y también tengo la señal Que ya que estamos traduciendo Señal de alta a baja Ya vamos a tener que ponerlo por acá Ya que el previo también lo trae Bueno, solamente falta sacar contacto Para ponerlo directamente al amplificador Ya para que prenda y apague Automáticamente como debe ser Ahora falta por acá Escondernos O meternos por acá Buscando un hueco Para poder pasar al positivo Y que ahí quede Bueno, no hablo más Porque tengo que chambear Ya se va a hacer de noche Y bueno, nos estamos viendo Terminando Ya terminamos la instalación Vamos a preguntar al chico ¿Qué tal? ¿Le gusta la instalación? Vamos a ver Vamos a ver por acá ¿Qué tal? Bueno, más que veniste Papá, mira Yo sé que me demoré mucho Ya es de noche Ya prácticamente Pero quiero que me cuentes Un poquito sobre la instalación ¿Te gustó o no te gustó? Excelente Excelente A ver, vamos por acá Vamos por acá Ya escuchaste la voy A ver ¿Te puedes montar por favor Para que me pongas música ahí? O que tengo que ponerle silencio Ya por el copyright Pero no hermano O no, espera, espera, espera Ya antes de hablar copyright Tú tienes el USB, ¿no? Sí, claro Ponlo, ponle silencio Y búscame una música Que dice YouTube Este, stream ¿Qué tal? Poder, yo estoy aquí Tondo Ponlo nomás Ponlo, ponlo Eso va a ser un segundo Nada más Ponlo y vas a buscar Ahí En la misma carpeta Te va a encontrar Ah, ya Ya, búscate una carpeta Y ahora sí Búscate una carpeta Entra en carpeta Entra A ver Esta No, este Archivo No entran todos A ver Local, Incal Entra en local Usb Sí, Usb Ahora buscate una Que diga Original David Yankee Original Parruco Original Tiz Espera, ahí está Tu, electrónica La que dice electrónica Pon ahí Electrónica Ahí, ahí mismo Ahora sí, dale volumen Aquí Dale volumen normal Ponle 35 Ya No, ya Mucho, mucho Ahí nomás Ahí, está bien Más Me Subítulos Gracias por ver el video.